La amiga amiguísima de Laura Escanes, la influencer Cindy Takanashi, ha estallado como nunca contra el vídeo viral de Risto Mejide y Kiko Matamoros, comparando el racismo o la discriminación por ser gay a los comentarios que reciben por estar con chicas más jóvenes. Antes de seguir con el tema, te recuerdo que tenemos canal secundario en el ojo de la TV, donde encontrarás más contenido que seguro te gustará. Te dejamos en la descripción el link para que lo visites y te suscribas. Cindy deja todo sin habla hablando de lo cínico que había sonado ese especial de Risto con Kiko Matamoros, reconociendo que en la vida se habrían juntado para hacer algo si no fuese porque ambos están con chicas jóvenes, hablando de sus relaciones y de ser discriminados. Bueno, que alguien me explique por favor qué discriminación sufre esta persona con la posición social que ostenta, con el trabajo que tiene, con la cantidad de libros que vende. De verdad, es que discriminación no es que te señalen algo, un patrón que lleva normalizado durante milenios y que ya se está empezando a alzar la voz en contra de él porque cuando él empezó con su exmujer no se lió tanto, al contrario, se romantizó muchísimo, pero afortunadamente las cosas cambian. Entonces ahora ya se está empezando a señalar este patrón y que se señale este patrón como algo que está mal no es discriminación, es dejar claro que estamos un poco hasta el coño ya. Ahora, dicho esto, añado otra cosa. Es muy grave, es muy grave este discurso, es muy grave que se utilice un medio de comunicación para dar este discurso porque hay otra gente que se va a apropiar de este discurso y gente que está enamorada o que está enamorada, pongámoslo entre comillas, de personas con una diferencia de edad mucho mayor y con una tendencia y con un patrón mucho más grave. Entonces me parece blanquear una movida muy seria, pero bueno, además siendo inútil como lo es Kiko Matamoros que es que el edadismo es la discriminación que sufren las personas mayores, precisamente porque son excluidas del sistema, porque dejan de aportar nada al sistema, pero Risto o Kiko Matamoros, ¿qué discriminación sufren, por favor? ¿Cómo puedes instrumentalizar a las personas del colectivo LGTB para compararte con ellas? Entonces tú, es que... y dime que no os parece súper interesante ver el compadreo y el pacto entre varones que hay aquí, porque Risto, si no fuese por este punto concreto de blanquear este discurso, no se hubiese relacionado en un proyecto televisivo con una persona como Kiko Matamoros, porque él es una persona súper inteligente que tiene un trabajo serio en televisión, que os puede gustar más o os puede gustar menos, pero es que es un tío que tiene una posición y que vende un montón de libros, etc. Si no llega a ser por blanquear este discurso, no llega a juntarse en un proyecto televisivo con una persona que tiene las neuronas justas para no cagarse encima como es Kiko Matamoros. Pero es que es increíble la capacidad de los hombres de compadrear para que el sistema siga funcionando tal cual, como por ejemplo, para compadrear, para intentar blanquear y que los hombres puedan seguir tirándose a niñas 20 años más pequeñas, niñas, entendedme, mujeres, sin que pase nada. Pero también reconoció que se alegra de que Laura Scanes por fin salga de esa relación, a la que tilda de poco justa para nadie. Cuando una persona tan mayor se junta con alguien tan joven, algo esconde. Más que me están recriminando, que esto lo digo ahora, que ya no están juntos, que bien que cuando estaban juntos no decía nada. Mira, Laura es una de mis mejores amigas, nos vemos mucho más de lo que parece, porque evidentemente cuando quedamos no lo compartimos por aquí, hablamos todos los putos días. Es una persona súper importante en mi vida. Para mí era muy importante que, aunque yo viera esta red flags, ella no se sintiera aislada, ella no se sintiera sola, para empezar porque nunca lo ha estado, pero que no quería que ella se aislara de las personas que pensamos lo que pensábamos desde un principio. Para que si llegara el día, que gracias a Dios ha llegado, en el que ella se separara, que ella supiera que ella tenía apoyos. Y yo simplemente nunca he querido que ella sintiera que yo la juzgaba por estar con quien estuviera, ni nada por el estilo. Y creo que esto es la amistad. Entonces, simplemente yo ahora me siento liberada, que puedo decir lo que opino, de una manera respetuosa, pero lo que opino ahora, evidentemente. Cindy reconoce que nunca había dado su opinión real de la relación de Laura con Risto, por temor a perderla o por temor a que Laura se aislase y se sintiera apartada del mundo por su elección de vida. Siempre a su lado apoyándola, ahora que ha terminado la relación da las gracias a que Laura haya visto la luz. Polémicas declaraciones de las que ni Laura ni Risto hacen referencia por el momento. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.